Extrema, extrema porque tú eres una persona común y corriente que no te dedicas a las magias, que no te dedicas a saber todo lo que se tiene que hacer para poner una triada de veladoras negras. ¿Qué es la veladora negra? Que les están mandando es muy fuerte. Que definitivamente ustedes con una sola veladora de ataque o que vayan poniendo una tras otra, una tras otra, no funciona. Que tienen que poner una triada de veladoras negras. Estamos hablando que las veladoras, triada de veladoras negras te está trabajando desde arrasa todo, coyote, dragón, cobra. Te está manejando desentierro, quita brujería, quita hechicería, quita salación. Quita maldición, ¿sí? Bueno, cualquiera del... Si tú vas a poner tres veladoras negras porque en tu caso, en tu situación ya es muy complicado que las personas entiendan de dejarte de molestar, también tú tienes que entender que esto es una situación extrema. Extrema porque tú eres una persona común y corriente que no te dedicas a las magias, que no te dedicas a saber todo lo que se tiene que hacer para poner una triada de veladoras negras, ¿sí? Esto es algo fuerte, sí, pero también peligroso, ¿por qué? Porque como vas a poner tres veladoras de ataque al mismo tiempo, ¿qué va a pasar? Pues ya, si poner una veladora negra, ¿sí? Ya te comenté todos los síntomas que puedes pasar. Ustedes se van a sentir mal, van a tener dolores de cabeza, se van a sentir, este, muy tensos. Van a... Ahora poner tres veladoras negras, pues es mucho más riesgo. Aquí sí cabe señalar que tienes precisamente que buscarte un lugar que sea muy seguro. Porque estamos hablando que son tres veladoras de ataque al mismo tiempo. Ya te lo he comentado en otros videos que cuando pones una triada, cada veladora, aunque se ponga al mismo tiempo, recoge diferentes energías. Y como se darán cuenta, la de aquí atrás se acaba de apagar y la que está a su izquierda se ha apagado varias veces. ¿Y qué va a pasar? Si tú no tienes la fuerza o bien no estás preparado, por eso está el curso de velas y veladoras para que ahí se les diga cómo prepararte para poner velas negras. Ahí también tenemos el curso. Si tú no estás preparado, yo lo que te recomiendo es que lo mandes a hacer a una persona que tenga la fuerza y que esté especializada en eso. ¿Por qué? Porque definitivamente vas a mover muchas energías, es un ataque muy fuerte y muchas veces si no tienes la experiencia correcta, pues te vas a tener que quedar en el lugar a donde prendiste tus velas negras a cuidarlas. Si tú puedes estar cuidando tu triada de veladoras negras todo el tiempo hasta que se terminen, perfecto. Si tienes quien te las cuide, perfecto. Pero si no las tienes, mejor no las pongas. Bueno, todo esto yo te lo digo porque pues quiero que tú estés seguro de lo que estás haciendo y seguro de las energías que vas a manejar. ¿Por qué? Porque esta es una triada de veladoras negras. Las que yo tengo aquí pues no tienen título. Así también puedes hacer una velación de velas negras sin título, pero claro que es para ataque y para quitar enemigos. Espero que te sirva esta explicación. Una breve pre para que nos pongamos a hacerlas y a prepararlas. Si te quiere mucho estrellita, dame like, pícale a la campanita y ve mis otros canales. Bye.